Bueno, pues aquí estamos con Antonio Barquero, que posiblemente sea la persona que mejor conoce a Marta Sanz, que nos ha dado una gran alegría este fin de semana con ese sexto puesto en Nueva Zelanda, un magnífico top ten. Bueno, Antonio, cuéntanos, me decías que a ti no te sorprende tanto, ¿no?, que la conoces bien. No, a mí no me sorprende porque desde muy niña la competición la divierte y es extremadamente competitiva. No sabe jugar si no es compitiendo. De hecho, ella entrena compitiendo. Se marca siempre objetivos de competición. Y nos comentabas también que acaba de aterrizar después de dos días viajando y ya está pensando en cuándo tiene que volver a trabajar. Sí, sí, efectivamente, porque además aprovechando, pues eso, que para ella en la una de la madrugada viene cansada, viene con sueños, pero ya hay que alargar un poquito la tarde para no romper un poquito cuanto antes el jet lag. Y entonces, sí, quizás esta tarde, venga, como a las cuatro o cinco de tarde. La conoces de pequeña y siempre siendo capitana, ¿no?, de sus equipos. Sí, sí, sí. Ella empezó, yo creo que con cinco añitos. Ella es del año 92, yo creo que con el 97 es posible que estuviera. Y después, bueno, ya de, pues, a mayor edad ha sido capitana de los equipos del RACE. Ella es socia del RACE, jugadora del RACE. Y se ha notado, cuando ella estuvo de capitana, le elevó a esos equipos a torneos importantes. Y lo último, ¿tenemos jugadora para el rato, no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, yo no veo ningún tipo de límite porque además ella, con el físico que está haciendo, está ganando muchas... Precisamente está ganando, además de distancia, está ganando, bueno, potencia en todo, ¿me entiendes? No se cansa en los torneos, aguanta más los torneos, ¿eh? La resistencia para ella es fundamental y es lo que está ganando con todo ese físico. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Encantado.